muy buena gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos de vuelta con Monster Hunter Rise Sandbrick y bueno gente vamos a seguir dándole caña a las misiones urgentes de seis estrellas en la anterior crujimos a la raza andorada y la verdad que fue un combate bastante guapo me gustó mucho y hoy vamos a ir a por raza los plateados vale misión urgente que la tenemos aquí explora lo inexplorado caza un raza los plateados en arena olvidada vamos a ir con estas mismas a ver si me acuerdo y saco a las gemelas no me acuerdo cómo se llaman las gemelas que están en el otro pueblo y en teoría son bastante buenas y bueno vamos a ir literalmente con la misma will porque no he hecho prácticamente nada desde el capítulo anterior y vamos a ir literalmente con la misma porque bueno como ya sabéis rafian y ratalos los dos son débiles al trueno no entonces vamos a darle cañita buena vamos a comer algo carta pagar con dinero de siempre cogemos esto por favor actívate todo no me falles quiero un combatito como el de ayer bueno como el de ayer lo grabé el día anterior ya me entendéis no para vosotros habrá pasado más tiempo me refiero con un combatito como el de la rafian dorada no bueno vamos a ver si tenemos todos los objetitos en regla vale todo correcto en la will la tenemos también puesta hemos comido pues nada gente vamos a darle caña no a ver si se porta igual de bien que se portó su querida rafian o lo mejor se venga de mí dándome contra el suelo y haciendo y usándome de mopa para limpiar la zona que también es posible vamos a ver qué tal aquí tenemos la portadita más fuego azul tío lo malo de este es que pasa que este no tira bolitas este tira la el lanzallamas ese que me va a pillar más de una vez ya lo veréis tíos me va a pillar más de una vez le tengo una le tengo un asco al lanzallamas ese bueno como siempre vamos a coger aquí el cabrón también envenena esto no lo utilizamos pero bueno no lo llevamos por si acaso vamos a utilizar viales paralizantes para castigar mientras nos ponemos los medicamentos y ahora a utilizar lo de siempre los potenciadores que nos siempre son súper útiles nos van a hacer falta sí o sí y no creo que el combate este sea como la rafian ya lo voy diciendo algo en mi interior me está diciendo aprieta el culo roller que se viene fiesta pero de la dura así que bueno vamos para allá no a ver qué tal no espero mucho pero daré lo mejor de mí lo prometo bueno vamos a coger esto también de camino hola papi usted no se da cuenta pero yo ya estoy aquí siempre esquivo mal a ver si lo podemos paralizar vale imagino que este es en la cabeza no vamos a empezar a ver un poquito joder un poquito sus movimientos porque veo ya que estoy viendo ya que la bola de fuego va teledirigida y ese rayo ya no te digo nada vale está paralizado vamos a cambiar a viales en la cabeza es débil no parece al menos que al menos ahora no también en las patas no de las alas no en las alas y en la cola así vale vale si no recuerdo mal este cuando estaba un poco medio cargado cuidado con ese fuego cuando estaba medio cargado en la cabeza así que ya era más débil pero ahora creo que no que movimientos más raros y no sé ni cómo esquiva o eso espérate vamos a tirar de de sueño a ver si podemos dormir lo que está un poco tenso hostia que me coma dado el cabrón cuidado cuidado este tenía el tiro de el tiro parabólico de recuperación no sí lo digo yo sabía que éste me lo iba a poner un poquito más crudo el cabrón ct vale ahí lo hemos dormido perfecto vial de potencia por favor ponerle luchica otra vez se lo vas a poner en el ojete como te gusta ponérselo en el ojete por favor bueno vamos a está ahí creo si no veo mal vamos a utilizar aquí ahí buen dañete sí señor muy buen dañete me gusta me gusta me gusta ahora se ha cargado creo que ahora la cabeza al brillar le es más débil verdad correcto correcto cuidado no me fío de este mamón ufff tela eh telita que está haciendo estoy alejado de él porque no me fui un pelo cuidado 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 esquiva 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 no se lo piense que esté mi hijo es peligroso toma toma cabeza un toma amigo que me ha dado venga vamos a utilizar tirito de recuperación madre mía está loco está loco está loquísimo madre mía no se calma hostia que me he comado cuidado cuidado ufff si me pilla eso si me pilla eso no te digo como me deja eh gente si me pilla eso no digo como me deja venga 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 no se ni como lo he esquivado eso tampoco si os soy sincero el fuego venga cogemos esto nos aprovechamos vamos a quitarnos el fuego hostia pensaba que no me daba tío te lo juro eh pues cuidadín cuidadín mierda uff casi me agarra no me ha agarrado de milagro ahí sí que me ha agarrado la puta garrita así el veneno de los huevos espera espera hay que curarse esto el venenito que si no vale vale lo hemos descargado perfecto no hombre pero justo la trampa no que mala hostia bueno las alas eran débiles no no bueno son más débiles les hace más daño pero bueno podemos castigar aquí en las alitas ya cae justo la trampa podíamos haber caído justo al lado y podíamos haber aprovechado joder tanto la trampa me la voy a comer uy 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 tanto la trampa como lo otro tío bueno eh viales que más ropa que nos habíamos quedado sin los otros ya joder aquí hay un montón de cosas de recuperación macho me llevo aquí una me llevo algo aquí por lo menos pero no te caes mierda venga le estamos castigando mucho pero cuidado que no tengo estamina no tengo estamina y eso sí que es peligroso ya vamos a coger esto uy que buena vamos a aprovechar que está atontado y voy a ah vale Luchica ya se ha curado digo voy a curar a Luchica pero ya se ha puesto bien el tema es que no veo que con arco tenga muchos sitios está cansado donde sea débil me estoy dando cuenta a lo mejor en la parte de la cola de atrás sí parece que por ahí sí que es un poco débil pero tampoco nada del otro mundo lo tenemos que castigar así qué problema cuidado eh ojo que sí señor le han roto le han roto unas partes y le han dejado tonto vale ya se le nota cansado porque ya fijaos la lentitud con la que con la que ataca es aquí arriba en la cola en la parte de atrás es la que es débil en la parte literalmente donde tiene el ojal es débil donde tiene el ojal bueno bueno pero vamos bien vamos muy bien hasta que no se vuelva a cabrear y que se vuelva loco otra vez le podemos castigar un poquito si lo tiras aquí no, no lo vamos a tirar uff bien, bien, bien sí señor venga, venga me la como uff está medio mosqui no va a tardar mucho en calentarse míralo ahí lo llevas pero bueno me viene bien que se caliente uff pero de esa forma no hombre bájase usted hostia no la bola la bola uff de esa forma no te calientes vale venga con cuidadito vale aprovechamos hostia cuidado estoy concentrado gente me la como uff casi casi me pone intenso no uff hostia que hace dos el perro quítate de aquí quítate de aquí que hace dos vale vale con calma con calma gente con calma vale vale ojo no cuidado oh que buena si señor ahora castigo cuidado que no tengo energía no tengo energía y estoy en peligro este va a ser más durete que su querida rafian pero bueno podemos podemos luchar contra él creo yo vale este lanza la bola nada más bien 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 ahí le hemos dado también muy buena mierda el colazo estoy muerto no lo he visto venir me he pegado contra la pared digo y va a utilizar el rayo que va de izquierda a derecha digo me lo como el lanzallamas ese ya os dije que me tiene un poco me pero bueno venga segundo trae gente no pasa nada no pasa absolutamente nada en el primer le hemos hecho mucho daño así que ahora vamos a meterle el segundo y yo creo que si vamos con un poquito más de cuidado me he dado cuenta enseguida cuando me ha dado el primer meco y he visto que la pared estaba contra mí he dicho de aquí no me salvo porque claro si no hubiera movido una pared entonces yo tiro esquivo para atrás para atrás y el rayo ese no me da pero si esquivo para los lados ese rayo me lo como así que bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada de esta de esta de esta salimos ¿dónde está? ahí está ¿qué pasa papi? me la dio con guacamole usted me la dio con guacamole vale aquí solo tira uno porque ya no está cabreado vale cuidado que no me la lío otra vez cuidado que no me la lío otra vez vamos a tirar un tío parbolítico de estos guapos hostia quería coger el el carajo ese que me ha dejado el gato ahí pero al final verás que me la valía el perro vale ahora cuidado no veo no veo no veo no veo ya se me la lío otra vez el perro uh ya se ha cabreado no está ni débil no está ni débil el cabronazo cuidado cuidado con las polas que ahora viene la tocha hostia ha tirado 5 uh uh no te acerques animal casi la lío dónde va cuida ahí paco que te las he visto vene no uff cuidado cuidado que me puede matar otra vez si me pongo contra una pared la casco venía con un poco de delay ese fuego pensaba que lo iba a esquivar bien pero no me ha hecho la 13-14 oh dónde va baja aquí cobarde cuidado hay que posicionarse bien no lo hacía dos veces no una uh qué buena ojo sí señor no esa me la comodigo no he esquivado mal era para atrás bueno bueno le estamos haciendo muchísimo dañito gente no 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 qué has hecho ahora mamón no estoy stuneado uh 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 gente cuidado cuidado he visto la segunda muerte pero vamos el de la guadaña me estaba mirando con ojitos golosones te lo juro madre mía venga nos hemos repuesto vale perfecto vámonos para allá nos hemos repuesto venga la presa está débil vamos a castigar que con suerte no sale de esta vale le queda muy poquito para caer así que vamos a ir con tranquilidad y con buena letrita hostia el bolazo que me ha dado en toda la boca está medio cabreado hay que tener cuidado venga nos quitamos el foguete está ahí solo pegándose con su alma me voy a llevar esto también ah no no lo está plantando venga lo activo aquí rapidito venga 20 20 bien perfecto gente aquí lo tenemos uh si que me ha dado mal si que me ha dado mucha más lucha que la rafian la verdad es que sí sí que es cierto también que no tiene tantos puntos débiles y el tema es ese que a ver creo que hay por aquí un par de bueno vamos a escarbar él no tiene tantos puntos débiles hasta que no se cabrea que es en la cara y demás es en la parte de la cola no la punta sino el tronco de la cola digamos pero ahí es más complicado darle porque el cabrón se mueve un montón así que mmm un pelín de nada complicado pero nada cuando se cabrea aquí hay un material no es que lo estoy soñando si hay un material y por aquí había otros nos llevamos este también y esta esquina por aquí también perfecto y creo que ya no hay nada más ¿no? ni cadáver en algún sitio sí que es cierto que tendría que utilizar también las arañas y estas cosas para estamparlo contra la pared contra esos bichos y demás pero no suelo estar acostumbrado suelo enfrentarme vas a lo loco ¿no? pero oye aquí lo tenemos raza los plateados la verdad que me ha dado guerra el cabrón ahí me ha puesto ante entre la espada y la pared y me ha crujido vivísimo de en dos en dos golpes me ha quitado toda la vida literalmente o sea no he podido no he tenido opción de hacer nada así que me lo he comido con patatas una muerte ¿qué se le va a hacer? mira perfecto cabeza de raza los plateados rota buenísimo lo cogemos todo y bueno pues aquí tenemos al raza los plateados el siguiente no sé cuál va a ser igual un belcanita tío no sé le tengo al belcana tengo trauma con él llevaremos en el siguiente capítulo pero bueno incluso tenemos por ahí tenemos a belcana ¿qué más teníamos? no recuerdo ahora lo miramos a ver qué podemos hacer hola hola ha llegado todo el mundo a ver qué tenemos por aquí misiones urgentes vale tenemos a belcanita a gore magala caótico ojo con este a la espinita llameante también y el ibushi de viento palacio coralino que es la primera vez que nos vamos a enfrentar a él en un combate como tal represalias pues caza un espina llameante pues igual en el siguiente capítulo hacemos unos espinitas tío el espinita me molo mucho y este es el llameante cuidado con el tema así que sí igual en el siguiente capítulo hacemos el espinita llameante me mola me mola así que nada gente espero que os haya gustado el capítulo por cierto este tiene algo que hablar conmigo así que me dará otra misión más seguramente como estaba diciendo espero que os haya gustado el capítulo creo que le he jugado bastante bien he muerto una vez porque bueno me ha pillado literalmente con la espalda contra un muro no podía esquivar y justo ha hecho el ataque que en ese mismo instante no podía esquivar que era es el lanzallamas este que hace de derecha a izquierda o sea el destino estaba escrito en ese momento así que no podía hacer nada pero yo creo que le he luchado bastante bien ha estado bastante guapo me estoy acostumbrando sobre todo poquito a poco al tema de no utilizar el esquive relámpago para acercarme a los bichos y así ahorrarme ese gasto de de resistencia inútil que gastaba pero a lo loco y quedarme constantemente sin energía yo creo que se va notando se va notando poquito a poquito dejadme los comentarios a ver que os parece y nada gente como siempre digo si os ha gustado ya sabéis dadle un fuerte like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo capítulo ¿no? un fuerte abrazo familia chao 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 chao